Aquí desde el Patey, bienvenidos. Desde el Patey, de Doro Lolo Vega, aquí en el barrio Charcas de Quebradillas, con el aplauso del público, recibamos a la parranda del barrio Charcas en el Festival del Jíbaro. Acompañada de los Tres Reyes Magos y la promesa a los Reyes. Ya muy en breve queremos que nos acompañen todos cantando la parranda. Todo el pueblo que está aquí presente, cantando la parranda puertorriqueña. Con Salvador Estrevera, que viene por ahí ya mismo en su conjunto. Como tradición, como tradición, aquí la llevamos. Vamos caminando, vámonos cantando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Vamos caminando, vámonos cantando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Vamos caminando, vámonos cantando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Vamos caminando, vámonos cantando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Ay, tengo la promesa, ay, tengo la promesa. Ay, tengo la promesa, tengo la promesa que estamos pagando. Vamos caminando, vámonos cantando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Vamos caminando, vámonos cantando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Vamos caminando, vámonos cantando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Ay, tengo la promesa, ay, tengo la promesa, que aquí arriba el Jíbaro lo están esperando. Ahora vamos a tirar, voy a ir al ritmo dedicando a ella. Ella fue la fundadora, la señora, que está presente con nosotros en nuestro espíritu, con nuestros corazones. Y vamos a seguir celebrando por ella. Dice... Esta es la promesa, esta es la promesa que me querías, la están pagando. Con la luz del día, y la están pagando con la luz del día. Dice... Esta es la promesa, esta es la promesa que nunca te diga. Y la están pagando con la luz del día, y la están pagando con la luz del día. Esta tradición, esta tradición, no se olvidaría. Esta es la promesa, esta es la promesa que yo le decía, y la están pagando con la luz del día. Dice... Esta es la promesa, esta es la promesa que yo le decía. Y la están pagando con la luz del día, y la están pagando con la luz del día. Dice... 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 Vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí. Vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí. Vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí. ¡Que viva la parranda Puerto Rico! ¿Cuántos son boricuas? ¿Cuántos lo están pasando bien en el Festival de Jíbalo? 100% típico de Puerto Rico, ¡que viva la cultura puertorriqueña! ¡Gracias!